Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Os han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Un estadio imponente de Alfa para un partido de estas características. El Olympique de Marsella se ha decidido por jugar con tres arriba y mi pregunta, Maldini, es la siguiente. ¿Cómo llamarías tú a esto? Bueno, una cosa es clave. Los jugadores abiertos a las bandas van a ser esenciales. Esta alineación es además muy flexible, ya que pasa constantemente de un 4-3-3 a un 4-5-1, dependiendo de si el equipo tiene o la pelota. Y van a tener que defender muy bien cuando esto suceda. Una buena ética de trabajo y un buen centrocampista serán la clave, ya que mucho va a depender de su capacidad de filtrar balones detrás de la defensa. Ya se ha retomado el juego en el campo. La manda arriba. Balón muy largo, buscando el pase directo a la frontal del área. Balón para arriba. El ataque se desarrolla por la izquierda. ¿Qué pasará? ¡Qué buen juego de pies! Golpea el esférico hacia el área. Under. La controla Minik. La juega en largo hacia el otro costado. ¡Qué calidad! ¡Ahí va el pase! Consigue imponer su físico. Y acaba ganando el balón. ¡Está hecho un mago del balón! Quiere subir el ritmo. La recibe... ¡Prueba el disparo! ¡El disparo! ¡Al palo! Aparece para alejar el peligro. ¡Busca la forma de pasar! ¡Habrá saque de banda! ¡Qué forma de irse! ¡Bien! ¡Intenta buscar el centro! ¡Abre el juego a las bandas! ¡Pase genial! ¡Menuda birria de pase! ¡Busca la forma de irse! ¡Busca la forma de irse! ¡Gersu! ¡Busca una buena jugada! ¡Hace en profundidad a Minik! ¡La juega arriba en largo! ¡El Olympique de Marsella sigue sin disponer de ocasiones claras de gol! ¡Hunder! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Gersu! ¡Mas en profundidad! ¡Mili! ¡Oh! ¡L Olympique de Marsella! ¡Y estrenan el marcador de este encuentro! ¡Es imposible colocarla mejor! ¡Le pegó el balón sin mirar a portería! ¡Es tremendo! ¡Es de los que siempre tienen un momento donde están los palos! ¡Pega abajo! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡ABad! la lata. Se han quitado algo de presión, pero no tienen que bajar la intensidad. Minik. Ahí viene el tiro. ¡Menuda atajada! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. Se hace con ella. Están apostando claramente por abrir el juego. Sí, y no hay mejor forma de romper una defensa que usar toda la anchura del campo. Así logras descolocarla, creas espacios, eso es muy importante. Valle. Kolasinac. Está dominando el partido de forma clara, pese a llevar un solo gol de ventaja. Se nota mucho, ¿eh? Se nota mucho cómo ha cambiado el ritmo de esta mitad. Ahora lo que cuenta es mantener el marcador. El portero la manda lejos. Payet, es el último jugador al que te gustaría ver merodeando por tu área, ¿eh? Por dos cosas. Gran pasador con los dos pies, y además tiene mucho ritmo. El Olimpíc de Marsella trata de crear juego. Kolasinac. Dentro de Payet. A duras penas consiguió despejar. Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo. El Marsella. Con una ventaja mínima, al menos teniendo en cuenta la diferencia de calidad entre los dos equipos. Yo creo de verdad que subirán el pistón y van a tratar de sentenciar ya. El Olimpíc de Marsella enfila el partido por la mínima. En conjunto, una buena primera parte y ventaja en el marcador. La segunda parte comienza en este momento. El Marsella. Debería afrontar este partido como si fuera 0-0. El nivel de concentración al menos debería ser ese. Sacarán desde la línea. Envío hacia el área. Consigue alejar el peligro. Intentó la jugada individual, pero sin éxito. Colasinas. ¡Valle! Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. ¡Qué buen balón adelante! ¡Posición correcta! ¡Pretende buscar el centro desde allí! ¡Lo intenta! ¡Contró bien el balón! Pero no ha tenido suerte con el disparo. Es un jugador que sabe cómo dar potencia a los disparos sin apenas preparar la pierna. Es que la defensa tiene que haberse dado más prisa. ¡Puente! ¡Puente! ¡Bolo un templado! No dudó en interceptar. El portero saca el largo. Intenta jugarla a la banda. Aunque no ha estado fino del todo. ¡Puente! que ya ha dado un pase de gol hoy Hunder centro de Hunder defiende a la desesperada mete un centro rápido vaya presión, están defendiendo como motos bueno, es lo que hacen muchos equipos que juegan al toque cuando no tienen la pelota así se aseguran de recuperarlo lo antes posible lógicamente, fuerzan el error del rival gran intento muy, muy deseado esta jugada, esta jugada define lo que es un buen contragolte perfecto contragolte yo creo que merecía algo más hay cambio por parte de los dos equipos Gerson buen coach buen centro a la banda uy, pero que muy bien jugado les ha sacado de apuros que buen corte justo, justo lo que necesitaban quiere jugarla rápido hacia adelante balón largo hacia adelante buen Zouzi su rival bien les puede agradecer el regalito para conseguir así el 1-0 la controla y tiene espacio la manda al centro le pega duro y ahí está el balón en el fondo de las mallas gol parece que eso cierra el encuentro siempre fue el más listo de la fase la pelota ha salido rechazada y ahí lo ves el delantero ha reaccionado con calma para enviar la pelota al fondo de la red bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos al equipo está claro es que le hacía falta algo más de creatividad y este cambio se la puede dar y esto está 2-0 la pone a ver qué se saca de la manga esas no se perdonan y cuelga la bola ha estado atento y corta la jugada un balón para Pallé un balón arriba juega hacia la banda grandísimo control buen Zouti la defensa debe replegarse y vuelven a encontrarse con el muro defensivo buen Zouti es una delicia ver tocar el balón a este equipo el guardameta la manda lejos aquí está el pitido final el partido concluye han conseguido la victoria porque han sido mejores un excelente partido perfectamente ejecutado como has visto el duelo Maldini el Marsella ha sido claramente superior a su rival en esta ocasión la verdad es que no ha habido muchas sorpresas en el partido y ha ganado para mí claramente el mejor de los dos equipos la gente empieza a marcharse del estadio y nosotros también antes de nada gracias Julio por tu compañía bueno mil gracias Carlos gracias 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 Gracias.